¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rompeme la cabeza contra la pared! ¡Hazme daño, destruyeme! ¡Con el apoyo moral de la ley! ¡Asfixiame aplicándome las nuevas técnicas! ¡Jóreme el cuerpo con tus descargas eléctricas! ¡Déjame oír cómo están gritando los demás! ¡Como machacas a mis colegas! ¡Suscríbete al juez que se ría de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡El médico fue a Orense y volvió por Bilbao! ¡Aquí un buen abogado! ¡Diosquicio abogado! ¡Que sepa estar callado! ¡La prensa informará del tiempo! ¡Ore, qué calor! ¡La democracia no tortura! ¡Nadie se come el marrón! ¡La democracia no tortura! ¡La democracia nunca pide perdón! ¡La democracia nunca pide perdón! ¡Hazme daño, destruyeme! ¡Tortúrame con firmeza y rigor! ¡Hazme daño, destruyeme! ¡Para salvar a la puta nación! ¡Puta, puta, nación!